Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que estén teniendo un muy pero que muy buen día Hoy les voy a enseñar unas partidas que he estado jugando, vale, pero antes que nada voy a enseñarles esto Bueno, que también tienen que ver las partidas y demás, no sé, me han enrollado un poco el principio Pero he fichado por un equipo competitivo, como ya sabéis ya no estoy en Team Liquid desde hace como 2-3 meses más o menos O sea, no están haciendo nada en relación con Clash Royale Y he fichado por lo que vienen siendo Kalalas, que en este caso es un apartado, vale, Shock 13, no sé Corríjame alguno del equipo, pero si no me equivoco es como la cantera en el equipo Pues están jugadores como Mugi, jugadores como Mohamed Lai, Vitor, Rubén, gente pues que conocemos todo el mundo Y que ahora les iré explicando un poquito, pero bueno, he jugado el primer partido competitivo con ellos Y como veis la verdad me fue bastante bien, este más solo les y yo Y quiero dejarles la partida del fondo mientras les explico un par de cositas a base de mí en el competitivo sobre todo Si no me equivoco, vale, ellos son un equipo Kalalas, si no me equivoco es el equipo más top que ahora ya mismo Pero a mí me dijeron pues de unirme lo que viene siendo a la cantera Es decir, lo que viene siendo pues a uno de los apartados de su equipo Está Kalalas y por debajo pues está el Shock 13 Que es como si fuese una cantera entre comillas de ellos Lo cual que también es muy buen equipo Sobre todo, muy buen lanzardos aquí que me acaba de tirar, no me sabía ese protip De tirar lanzardos por morteros que avance y se los cargue completamente La verdad, los jugadores japoneses a veces saben cosas, saben muchas, muchas cosas Pero bueno, que es lo que les digo, que ellos me dijeron de unirme al equipo Y me han hablado también, os lo digo muy en serio Me hablaron muchísimos, pero muchísimos equipos Bastante top, porque claro, al decirle pues que soy como agente libre y demás Me hablaron muchos equipos top diciéndome Hey Kana, vente con nosotros, juega con el equipo Y prácticamente todos eran el primer equipo Por ejemplo, en este caso es como quien dice la cantera, ¿vale? Que encima hay, o sea, que es cantera Pero hay una cantidad de jugadores buenos que no es ni medio normal Prácticamente todos los jugadores son de primer nivel Y son gente bastante buena Pero a lo mejor alguno de ustedes os preguntaré ¿Y Kana? Porque te uniste a... porque te uniste a ellos Porque decidiste unirte a esos y no a lo mejor a otro equipo O a lo mejor a otro equipo que te ofreciese más O algo por el estilo Y realmente yo soy una persona que soy un poco raro, entre comillas Porque así he sido desde prácticamente el principio de que empecé en Clash Royale y demás Y es que me gusta sentirme inferior O sea, no lo malinterprete ni nada por el estilo Es decir, a mí me mola estar en un equipo en el cual Este, Mohamed Lai En el cual este, plan más arriba, ¿vale? Este, Mohamed Lai Este, pues, jugadores como Rubén Como no tal Y yo, que no estoy a mi mejor nivel a día de hoy Igualmente estoy jugando un montón Estoy recuperando un montón de nivel Que estén ese tipo de jugadores Porque eso me da una motivación increíble Y siempre me ha pasado desde que he empezado en Clash Royale Yo necesito estar en un equipo en el que la gente sean mejores que yo Y si la gente son mejores que yo A mí es cuando me da el potencial Como quien dice Es decir, saber que por encima mío Hay bastante más gente O por lo menos los consideran mejores que yo Eso siempre, no sé por qué Pero a mí me ha dado una motivación Que no es ni medio normal Pero desde que he empezado en Clash Royale O sea, prácticamente Desde el primer día Porque yo soy una persona que si Yo soy el mejor O sea, yo estoy en un equipo Y yo soy el mejor Por una parte No es que me acomode Pero no me mola O sea, a mí Incluso en la En la vida real Por lo menos Para mi opinión Siempre me gusta rodarme de gente Que tenga siempre Bastantes cosas mejores que yo ¿Por qué? Porque me gusta mucho aprender de ello O sea, yo soy una persona que siempre O por lo menos desde siempre Me ha gustado escuchar Es decir, consejos Pues de personas y demás Y sobre todo Aprender de cosas De personas que sepan Pues bastante más cosas que yo Entonces en ese sentido Siempre me ha gustado Por ejemplo Lo que me Una de las partes A lo mejor alguien del equipo lo ve Que me ha gustado Es saber que Justo mucho más arriba Están jugadores como Mohamed Lai Jugadores como Gente que pues ha llegado a los mundiales Y que yo últimamente No he estado tan relacionado Con el competitivo Por lo menos los últimos años Este año sí estoy un poquito Más relacionado Pues estén ahí Entonces no sé A mí personalmente Me motiva bastante Entonces Eso es un parte de la motivación Es decir Cada día diré Vale, tengo que entrenar Porque tengo que mejorar Tengo que demostrar que soy bueno Y todo eso Y no sé Eso siempre me mola Y es que me ha pasado Prácticamente Como quien dice Toda mi vida ¿Sabes? Siempre Si estoy rodeado De gente que hace las cosas mejor O gente Que Son mejores que yo En algún aspecto Siempre Yo en mi cabeza Como que ni se digo Tengo que ser mejor Que ellos No sé Es como una mentalidad Competitiva que tengo Y es que No lo sé explicar Pero siempre me ha pasado En ese sentido Enseguro algo Realmente Un poquito Un poquito raro Como quien dice Porque a lo mejor Lo quien dice Hombre Quien no Quien no quiere Estar en un equipo Y pues Que le consideren El mejor O cosas así Por el estilo Pero no sé A mi desde siempre Pues siempre he pensado En plan Que haya gente alrededor Mía Porque me hacen mejor Y yo creo que También muchos de ustedes También quería hablar De esto un poquito De eso Porque creo que Les puede ayudar A muchos de ustedes Tienen que pensar Muchos No digo todos ¿Vale? Con esa perspectiva No tienen que Por ejemplo Que alguien Sea mejor que vosotros En algún aspecto Por cierto Buena partida Hemos ganado Y después Nos ha tocado Pues jugar Un duels ¿Vale? En unos cuartos finales Y van a jugadores japoneses Muy muy buenos Entonces Quiero que piensen En alguna cosa Los celos Lo que viene siendo La envidia No sirve de absolutamente Nada Si hay alguien Que está al lado tuyo Ya no digo En Clash Royale Digo En la vida real Y todo lo demás Sobre todo Es muy Pero que muy importante Que tú tengas Un poquito La mentalidad De aprender de él Y no tenerle envidia Si alguien es mejor Que tú Los estudios Si alguien es mejor Que tú En el fútbol Si alguien es mejor Que tú En cualquier cosa No le tengas envidia No sea en plan Rollo Pues Tonto Por decirlo de alguna manera No hay que hacer el tonto En ese tipo de situaciones Es pensar un poquito Voy a aprender De esa persona Que yo creo Que si es mejor Que yo En algo Puedo aprender cosas Para que en general Yo sea mejor Y encima Esto Un muy buen equipo Entonces Es algo pues Que me ha motivado Un poquito Como lo que viene siendo A unirme a ellos Prácticamente me lo dijeron Y le dije que sí Y yo pues Prácticamente Se los hice saber Yo quiero Pues entrenar Con la gente buena Del equipo Quiero aprender de ustedes Y ayudarle lo más posible Porque eso Igualmente es muy buen equipo Y la verdad Me gusta el rollo Pues de aprender Eso de personas Por ejemplo De jugadores bastante buenos Y todo el rollo Entonces yo digo No tenéis que tomar Mi ejemplo Al pie de la letra Pues por supuesto chicos Pero si les doy ese consejo En la vida real Que si tú quieres Ser mejor No tengas envidia De X persona No temo Un celoso De X persona Sino Intenta conseguir Las cosas buenas De esa persona A lo mejor No llegas a ser Tan bueno Como esa persona Pero seguro Que a lo mejor Te ha ayudado A que seas mejor Es como por ejemplo A mi me pasa En el deporte Yo que se Por ejemplo Mismo haciendo sentadillas Yo tengo Yo solo puedo hacer 10 Sentadillas Y yo tengo un colega Que a lo mejor hace 30 Y está mega mamado Yo digo En mi cabeza Tengo que hacer 30 Tengo que igualarle Aunque no lo consiga Da igual Pero en mi cabeza Me mentalizo Y digo Tengo que conseguirlo Y no descanso Hasta conseguirlo Pues eso Me pasa un montón En lo que viene siendo En general Y me pasaba En Team Liquid también O sea No es como una excepción A mi me pasaba En Team Liquid Que a mi me motivaba Jugar con Surical Goblin O sea Estaba Surical Y decía Tengo que ser mejor Que Surical O sea Dentro de lo sano Vale no decir Voy a ser mejor que él No pero Dentro de lo sano A aprender de él Como para decir Tengo que superarle Tengo que tal Y todo eso Pero siempre En el ambiente sano No En plan ego player Ahí No O sea Es un poquito Aprender de lo mejor de él Saber que tengo gente En mi equipo Mejor que yo Lo que sea Y ahí aprender Y pues tener esa mentalidad De tener que ganar Tener que entrenar Y todo eso Por cierto Muy buena bruja madre Con bola de fuego Ahí Me salvó un poco El dragón eléctrico Porque me jodía Un poquito Pero Pero eso Entonces Eso fue uno de los motivos Por el que me uní equipo O sea Que por el hecho Como de ser cantera Por decirlo de alguna manera Es algo Pues que Me motiva Como a intentar subir A intentar jugar Y a intentar lo que viene siendo Superarme Entonces Eso es un poquito Pues el motivo Por el que Me uní a este equipo No sé si se los dije a ellos Creo que Creo que no Pero bueno Hablé con gente Y yo le pregunté Un poquito relacionado A base de esos 13 Y me dijeron Que era la cantera De calarlas Tal No sé qué Que en el primer equipo Estábamos Jame todos ellos Y dije Hombre pues La verdad Me motiva Me motiva Bastante eso Entonces La verdad Súper guay No sé si es cantera Si un equipo Como aparte Pero básicamente Lo mismo La verdad Creo que es algo Por el estilo Pero bueno Ir aprendiendo La verdad La gente que he conocido Por ahora Muy buena gente Hemos tenido Unos muy buenos Recibimientos Así que Les agradezco Un montón de ello Y le digo Que si voy a estar Entrenando un montón O sea Este año Mi objetivo Ha sido Prácticamente Llegar a los mundiales Se conseguirá Hombre Lo intentaré Y estaré Entrenando A full Para por lo menos Los próximos meses Estar súper súper bien Y por lo menos Eso Intentarlo A ver que sale Como veis La primera partida Vamos a hablar Un poquito ya De lo que viene siendo Las partidas Cualquier cosa Que me queréis decir En los comentarios Yo encantadísimo Chicos Y que se las responderé Como Dios manda Como quien dice Entonces Esta partida Como veis Por la parte de ahora Vamos En un momento Se vio complicada Pero después La verdad Que ni tan mal Estamos jugando muy bien Es un mazo noble Que estoy usando mucho Ahora estoy usando Más esta versión Ahora Que la versión de monje Por lo menos Me está gustando Un poquitito más Y como veis Llega el noble Por la parte Y le pega Y el rival La verdad Está jugando Bastante bien El golem Entonces En este momento Justo Él tira el golem En el momento Que yo tiro el noble Igualmente Ya estamos En una situación Bastante Bastante buena Ahí nos tira un tornado Vienen cosas Pero tampoco Te creas que mucho Porque es un caballero Dorado Un hilo de vida Y eso Y además Teniendo Fizzerman Y todo el rollo No se nos iba a complicar Nada Podemos defenderlo Muy fácil Y como veis Ganamos esa primera Partida del duels Ahora pues Escogemos Este segundo mazo Que es un mazo Sorpresa Nadie lo usa De esta manera Y a mi Sinceramente Me encanta Es el mazo Típico de monjes Con lo que viene siendo Monta carneras Leñador y tal Pero tiene una parte Especial Que es que si en el mazo De duels Yo ya he utilizado La bola de fuego Yo le coloco El hielo al mazo Lo cual Pues Primero que nada Lo entreno con Surical Y me llamo loco Y le digo Suri Ni que no me conociese Que yo solo utilizo mazos Con perdón de mierda Y él dice Hombre Pues es verdad Y yo Es que Surical O sea Parece que no me conoce Por decirlo de alguna manera Y si Dice Bueno A mi el hielo Es una carta Que me encanta Porque muchas veces Me da partida Y el factor sorpresa A mi me fascina Y se lo colocaría A más mazos Solamente por ese factor sorpresa Y el hielo En si me gusta Pero como veis Tenemos un mazo De monta carneras Monta carneras Con leñador Monje Drawn y Frenal Drawn y Frenal Otra carta Que a mi también En general Siempre me ha encantado Como veis Está el dragón y Frenal Pagando por ahí Y yo sabía que le iba a tirar Algo más probablemente Y justo en ese momento Tiro un leñador Con monta carneras Pero el rival La verdad es que lo hace En ese punto Que es súper bueno Y luego nos tira El Fisserman Para activar Lo que viene siendo La torre del rey Entonces ya estamos En una situación Entre comillas Un poquito complicada Porque tiene Fisserman Tiene Cazador Encima tiene el monje Y sobre todo Nos ha activado Esa torrecita del rey Que eso siempre Hombre En todos los matchups Incluso con tan noble Porque muchas veces Atraes cosas Las cosas al fin y al cabo Llegan a la torre Siempre rentan O sea siempre renta Activa la torre Sobre todo Si tienes monta carneras Cosas así por el estilo Pero bueno Ya tiramos nuestro Nuestro crédito Por la parte de ahí Tiro la bola de fuego Pero yo lo tiré Sabiendo que me voy a tirar Bola de fuego Pero para ganar Un poquito de tiempo Es decir Para que intente Llegar al por dos Porque yo creo que En el por dos Vamos a estar En una situación Muchísimo mejor Así que nada Tiro el monjito Tiro ahora también El dragoncito y fernal Por la parte de atrás Es un combo muy bueno Sobre todo cuando ya Te usa bola de fuego Pues prácticamente No tiene como Nada que hacer Entonces nada Ese dragoncito y fernal Va por la parte de ahí Yo tiro furia Que también lo juego con furia Que no se ve mucho Se ve con parril de barbaros Pero no se Me gustan los random chicos O sea desde siempre Entonces nada Ese dragon y fernal Junto con eso Ahí como veis Lo defiendo bastante bien Y tiro otro arquero Que me tira otra bola de fuego Que la tire Realmente no me importa tanto Entonces nada Tiro el dragoncito y fernal Por la parte de ahí Espero así un poquito Que lo que hace Nos tira la bola de fuego Pero lo que me gusta De que nos tire la bola de fuego Es que después no lo tiene De manera ofensiva Entonces nada Aquí sabía que el dragon Se iba a desviar Con el mega minion Así que no había ningún problema Solo tiramos duendes Y como veis Ahí justo sacamos la sorpresita Que es el hielito Dejamos al frisemano Un poquito tontito Encima matamos a los dones Muy fácil con la furia Y en un momento Que parecía una jugada rara Al fin y al cabo Gracias al hielo Hemos dejado la torre a mil Y claro Tú muchas veces El hecho del factor sorpresa Y que no lleva el mismo Más oye siempre El rival se queda así Es decir Es que lleva hielo Y sí Lleva hielo Y claro Ya juega de manera diferente Y juega como un poquito Cagado Como quien dice Entonces nada Como veis por la parte Ahí nos tira noble Tiramos un leñador Junto con duendes Que los duendes Son bastante buenos Y aquí hay que tener en cuenta Que la furia Y después el leñador Cuando muere Mata a los duendes Entonces tira una furia Por si las moscas Y ahí como iba El dragóncito infernal Pues digo vale Tiro montacarnera Por la parte de aquí Que nos pegó un golpe Y claro El rival otra vez Se queda en plan ¿Qué pasa tío? Cojo Venga tal Le pego el hielo Y se quedan flipando Porque dice Hielo Y le gano O sea literalmente He ganado esta Imagínate que lleva bola de fuego Que es como lo que se usa Obviamente la bola de fuego Va mejor contra puercos Mejor contra mazos De videobola de fuego Y tal Pero el hecho De un buen hielo En un momento Imagínate un dragón infernal Que está un hielo de vida De repente Tiras un hielo El rival no se lo espera No tiene nada Y le ganas la partida Entonces ese hielo Lo he tirado dos veces He hecho un montón de daño Y ha hecho Lo que ha hecho es sorprender Y un montón de veces A mí me gusta jugar Ese tipo de Ese tipo de mazos Y demás Que la verdad Está Bastante bien Y no sé Es interesante Colocar algunas cosas No porque no lo juegue nadie Porque nadie lo ha jugado así nunca Significa que esté mal Es decir Si a ti te gusta Y si te da Está bien Entonces dicho esto chavales Espero que os haya gustado el video Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!